No podría especular, como te digo, porque son innumerables las situaciones en las que nos tendríamos que poner, pero estamos preparados para acatar lo que indique el tribunal, sin duda. Estamos conectados ya con Víctor Villavicencio, gerente general de la Liga 1, para conversar un poco sobre los detalles que tienen que ver con el desarrollo del campeonato peruano y algunas cositas más. Víctor Villavicencio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Daniela? ¿Cómo están? Horacio, gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Víctor, ¿qué detalle falta afinar para lo que va a ser el inicio del campeonato? Bueno, el reglamento, el manual de comercial y marketing, que deben ya estar siendo notificados el día lunes a los clubes y algunos detalles que se van a incluir en el protocolo de bioseguridad en relación a una prueba, digamos, que se suma, que es la antígena. Todavía no lo tengo claro si van a ser cada 15 días o mensual, pero se suman las pruebas que ya se venían haciendo. Hay algunos otros detalles más que seguro nos van a comunicar a través de la comisión médica para que esté establecido en el protocolo. Y bueno, la programación, que ya prácticamente está lista, faltan algunos detalles que afinar, que seguro ya el día de mañana vamos a poder también ya darla a conocer, de la primera fecha. ¿Pero todo siempre arranca, Víctor, el 12 de marzo? Sí, es un buen punto. Ahora, como sabes, la norma indica que la autorización de las actividades deportivas federadas priorizadas por el Ministerio de Educación se realizan a través del Instituto Peruano del Deporte y con los protocolos, obviamente, aprobados en coordinación con el Ministerio de Salud. Entonces, hay una estrecha coordinación con dichas entidades y ya el día de hoy se ha recibido el documento de la formalización del inicio de la Liga 1-Betson 2021 el próximo fin de semana. Víctor, ¿qué pasó el día de hoy con Alianza? A ver, la Liga ya hace, será pues una o dos semanas quizás, la verdad que ahorita no recuerdo el tiempo, comunicó a los clubes de la Liga 2 que empiecen ya a enviar primero la sede, digamos, de entrenamiento para la debida inspección, asimismo también el responsable de bioseguridad y también una lista de buena fe de futbolistas. En el caso de Alianza fue prácticamente el primer club que cumplió casi con todo, se inspeccionó la sede, que no tiene ningún problema, ya está el representante de bioseguridad y, bueno, obviamente estas pruebas tienen que ser validadas por la Comisión Médica para que dé una lista final de autorización de la delegación que pueda en su debido momento iniciar sus entrenamientos. Anoche tengo entendido que enviaron todavía una cantidad de pruebas que faltaban, anoche mismo la Comisión Médica terminó de validarlas y luego de eso, bueno, obviamente tiene que haber una documentación, como les comentabas un rato, de que las actividades deportivas federadas requieren la autorización del Instituto Perono del Deporte. Justo, bueno, coincidía en que el día de hoy llegaba también la autorización del inicio del torneo y a partir de ahora, habiendo cumplido también Alianza, y bueno, no solamente Alianza, sino cualquier club perteneciente a la Liga 2 que esté, digamos, expedito para poder iniciar sus entrenamientos y que la federación comunique esto al Instituto Perono del Deporte, como lo ha hecho hoy día, y que esté, pues, obviamente a la espera de dicha aprobación. Víctor, ya que estamos hablando de Alianza Lima, se han planteado el caso en la Liga 1 de que el TAS falla a favor de Alianza Lima y tenga que jugar la primera. De ser así, ¿en qué circunstancias se han puesto? ¿Cómo tomarían esto? Porque el fallo saldría ya con el torneo empezado, ¿no? Tengo entendido que más o menos sería por ahí el 17 de marzo aproximadamente. Sí, sin duda, ¿no? Bueno, yendo a ese punto, sí, o sea, nosotros nos ponemos siempre analizando todas las circunstancias que puedan ser, no solamente a nivel deportivo, como el que mencionas, sino también a nivel del comportamiento de la pandemia. Nosotros ya desde el año pasado habíamos contemplado que la competición de este año inicie el 26 de febrero, en principio. El año pasado tuvimos 225 partidos en prácticamente tres meses y medio y necesitábamos que los futbolistas tengan un adecuado descanso, ¿no? Y la idea era empezar el 26 de febrero, ya que habíamos conversado también con la dirección deportiva y con el profe Néstor Bonillo y requerían, previo al partido de la clasificatoria contra Bolivia y Venezuela para la Copa Mundial de la FIFA Qatar en el 2022, que los clubes tengan cuatro partidos mínimo de competencia. Por eso es que se había fijado la fecha 26 de febrero. Víctor, por ejemplo, con el fixture, ¿qué haría la Liga si el TAS dice Alianza tiene que jugar el 2021 en la Liga 1? ¿Qué pasa con el fixture? Lo que pasa es que yo no puedo ahorita especular, sin duda acataremos lo que diga el TAS. Hay un tema ahí de una decisión que van a tomar y que van a notificar a la federación en su oportunidad. Bueno, tengo entendido también que es el 17 de acuerdo a este procedimiento acelerado en el que se han puesto de acuerdo las partes, las partes involucradas y el club que ha recurrido al tribunal. No podría especular, como te digo, porque son innumerables las situaciones en las que nos tendríamos que poner, pero estamos preparados para acatar lo que indique el tribunal, sin duda. Perfecto. Bueno, sí, pues hay que esperar el fallo, de todas maneras. Sí, porque además Stein ha declarado el día de hoy y ha dicho nosotros no nos vamos de la Liga 1. Jugamos primera. Otro problema también, ¿no? Por eso, nuevamente tenemos que ver qué es lo que determina el TAS, ¿no? Dentro de la decisión que vayan a tomar porque es la parte decisoria en la que notifican ya después nos enteraremos en algunos meses el por qué con los considerando, pero de acuerdo a la decisión ahí determinarán los pasos a seguir. Y sin duda estamos preparados para acatar lo que termine el tribunal, ¿no? Una cortita, Dani, perdóname. Víctor, siguiendo con el tema, esto evidencia un problema en cuanto al funcionamiento del trabajo de licencias por el caso que justamente Alianza ha llevado al TAS. Te pregunto, en ese sentido, ¿no es muy riesgoso armar un área de licencias donde las personas que la integran hoy no tienen experiencia justamente en este tipo de trabajo vinculado al fútbol? ¿Te refieres a la designación de los miembros de la comisión? Sí, 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 sí. Bueno, ahí yo mal haría en realidad esta etapa a las funciones de la liga. obviamente las designaciones que se realizan tanto sea la comisión de licencias, el tribunal de licencias, la comisión disciplinaria, la comisión de apelación, o en fin, o las diversas comisiones disciplinarias que existen en la federación son en realidad órganos jurisdiccionales autónomos. Claro, pero no deja de ser el área de soporte más importante para lo que tú gerencias, que en este caso es la liga 1. sin duda tiene conexión, sin duda, al igual que la comisión disciplinaria, pero nuevamente ya entramos a un terreno de decisiones jurisdiccionales, autónomas, independientes, en fin, que lo hacen obviamente de acuerdo a la reglamentación deportiva vigente, en algunos casos se puede discrepar o no, en mi particular caso en algún momento me tocó discrepar con alguna comisión disciplinaria que definitivamente después decidió lo contrario, pero bueno, es parte de esta facultad que tienen los órganos jurisdiccionales no solamente ahora, de siempre, de tomar decisiones de acuerdo a lo que establece el reglamento y de acuerdo a su discrecionalidad también, sin que tengan ningún tipo de injerencia por parte de ningún órgano de la federación y es parte del deporte no solamente del fútbol no solamente acá sino en todos los países entonces por eso radica la importancia de la doble instancia tanto sea en licencias o sea en la comisión disciplinaria y que puedan tener la misma oportunidad en caso no están conformes con esa decisión de recurrir a una tercera instancia digamos ajena a la federación deportiva que es el tribunal arbitral del deporte que decida estas controversias digamos Víctor siguiendo un poquito en esa línea ya para ir cerrando un poco el tema hay cosas que sucedieron la temporada anterior que no deberían pasar el caso por ejemplo de que se demore tanto en darse un fallo ante un reclamo ante un pedido por ejemplo de que los jugadores no cobran se ha puesto ya esto sobre la mesa y se ha dicho necesitamos tiempo límite es decir tres días para que se resuelva porque a veces hay partidos que ya se jugaron y después de jugado recién sale una resolución y termina afectando de todas maneras a la liga sin duda la temporalidad es muy importante eso siempre lo hemos venido manifestando ha ido mejorando sin duda depende obviamente también de las cargas de los órganos jurisdiccionales esto se lo digamos pedimos y sugerimos también a el personal administrativo interno digamos el secretario técnico o secretaria técnica de la comisión disciplinaria o a la gerencia por ejemplo de licencias o cualquier otro órgano digamos en el que se requiera pues una aceleridad para poder tomar decisiones obviamente que afecten la competición y que podrían terminar afectando el producto eso sin duda es bastante importante no solamente ahora sino de siempre y es fundamental para que la competición se pueda desarrollar de la mejor manera sí definitivamente Víctor tengo entendido porque he conversado con muchos dirigentes que están dentro de la Liga 1 de los clubes que justamente la conforman y me mencionaban que por ejemplo el año pasado la federación comunicó de manera formal con un documento o una reunión qué cosas iba a financiar la Federación Peruana de Fútbol para el desarrollo justamente de la Liga hoy o hasta hoy en el que estamos conversando me contaron que no hay todavía ninguna formalización por parte de la Federación respecto a qué va a financiar qué va a financiar la Federación bueno nosotros hemos conversado con los clubes tienen conocimiento obviamente tiene que haber una comunicación formal de parte de las autoridades de la Federación que va a ser la próxima semana pero va a ser prácticamente igual la única diferencia es que ahora las pruebas se cubren a partir del inicio de la competición y de ahí es igual que el año pasado se cubre todo lo relacionado a la organización de la competición las sedes de entrenamiento de los clubes del interior del país su transporte a estas sedes y a los partidos en fin todo lo relacionado a la organización de la competición a excepción de la alimentación y el alojamiento de los clubes que provienen del interior del país pero es prácticamente igual que el año pasado Víctor bueno Ayacucho por ejemplo es uno de los equipos que va a jugar dos torneos en Palarelo la Liga 1 y también la Copa Libertadores en un principio el día de ayer incluso se dio a conocer de manera oficial por parte de la Comebol que tenían como sede Cusco Ayacucho para recibir a Brasil 7 esto que tan probable debido a la situación que estamos viviendo de pandemia en nuestro país también CD Los alineamientos en relación a que se pueda cumplir la burbuja sanitaria para los torneos internacionales que establece Conmebol aparentemente aún no confirmada digamos formalmente pero tengo entendido que el día de hoy mañana ya se confirma aparentemente delineamiento es que los partidos se disputen en la ciudad de Lima en el caso particular de Ayacucho tiene una segunda complicación porque hay una restricción de vuelos provenientes de Brasil aparentemente no tendría ningún problema en ir digamos a sea a Porto Alegre si no me equivoco que es Gremio o a Río es Fluminense el tema sería el partido de vuelta entonces si si esa restricción no se levanta como aparentemente pasaría es muy probable que que Ayacucho tenga que jugar fuera del país y para eso hay que hacer un análisis y obviamente conversar con el club y ver pues si en realidad de repente también le convenga una vez jugado su partido de ida que vaya directamente a la ciudad a la que elija conjuntamente con su comando técnico darle la facilidad desde la liga de no jugar la primera fecha de la competición y después retorne sin problemas al país pero es un tema como te digo que lo estamos hablando ahorita ahorita en un rato seguro continuamos con las conversaciones con los clubes que juegan torneos internacionales pero es muy probable que el lineamiento sea que se juega en Lima perdóneme que te corte rapidito siguiendo en esa línea recordemos que por ejemplo Huancayo la temporada pasada avanzó en copa sudamericana y el fixture se le apretaba mucho con el tema de la liga 1 esto también se va a conversar con los clubes como decías acá la liga podría ayudar a Yacucho para manejar un poco de repente su fixture para que pueda viajar de Brasil a la ciudad donde le tenga que jugar fuera del país con otros equipos también se va a ayudar a los equipos peruanos que avancen en torneos internacionales lo que pasa es que primero debemos separar el calendario del año pasado en el que teníamos igualmente un calendario flexible a inicio de año que permitía que los partidos se disputen solamente de viernes a lunes la coyuntura la pandemia obviamente hizo que tuviéramos que tomar medidas excepcionales ya teníamos una cantidad de partidos establecidas que con una buena relación con el consorcio se pudo llegar a una cantidad de partidos razonables para poder terminar la competición se jugaron 225 partidos en tres meses y medio obviamente el calendario tenía que apretarse eso lo sabíamos para poder sacar adelante y eso requería la competición y eso requería mucho esfuerzo de parte de los futbolistas del comando técnico de todos los miembros del sistema como lo hicieron pero eso sucedió acá y sucedió en defensa de justicia creo que en cinco días jugó tres partidos también esto ha sucedido en realidad en todos lados no es que no quisiéramos haber ayudado sino que lamentablemente no se pudo por el tema del calendario este año nuevamente hicimos un calendario flexible incluso si se dan cuenta que en principio el campeonato comenzaba a fines de febrero para que primero pueda haber un adecuado descanso y después obviamente para que entre los partidos haya un adecuado descanso preparación en fin y recuperación de los futbolistas en el caso de Ayacucho si Ayacucho jugase en Lima y no hubiese la restricción de vuelos provenientes de Brasil entonces si programaríamos el partido el caso de que si tuviese la dificultad de jugar los dos partidos fuera del país entonces el resto de clubes obviamente estamos hablando con ellos y estamos programando los partidos por ejemplo el viernes jugarán los partidos que tienen en copa la semana siguiente digamos y así sucesivamente estamos en coordinación con ellos pero el calendario es flexible para que solamente se juegue los fines de semana no juguemos durante las fechas de clasificatoria y tampoco durante la copa médica perfecto Víctor te agradezco te agradecemos por haber estado esta noche con nosotros igual que hay muchos temas para hablar no sin antes hacerte la última pero así chiquitita de respuesta tú sabes que el tiempo en tele es bien difícil ¿Santibañez va a dirigir este año en la Liga 1? Bueno tengo entendido que tiene un proceso ahorita en curso y bueno no la verdad no conozco más allá sé y obviamente también hemos pedido celeridad también conocemos que hay un debido proceso pero obviamente en caso haya incurrido pues en alguna infracción que pueda haber puesto en peligro la integridad de la competición pues obviamente tendrán que tomar las decisiones que correspondan el órgano correspondiente al cual obviamente a través de su de su gerente le hemos pedido la celeridad este que requiere ¿no? De ahí no desconozco si hay alguna medida provisional que le hayan le hayan puesto y es un tema obviamente que lo está viendo la comisión de ética y bueno obviamente también la comisión nacional de árbitros que es quien finalmente realiza las programaciones perfecto que es como هذه espetra